Nicola es un niño, simplemente tiene que madurar, afrontar los errores que ha tenido. Angie espera que Nicola tome conciencia, luego de aparecer por dos semanas consecutivas con dos inquietas jovencitas en la revista Magali TV. Es decir, ya van dos miércoles seguidos de que pasa estas cosas. Yo lo que así sé es que siempre voy a confiar en Nicola, todo lo que me dice él confío. Pero ya hay un punto en el que somos amigos de hoy en adelante y todo lo que él haga no me tiene que dar prácticamente aclarar nada más. No desea que le dé más explicaciones, tras enterarse que Nicola habría mantenido un fugaz romance con esta pícara jovencita trujillana que responde al nombre de Bianca. Según el líder de los Cobras, solo coincidieron en una reunión. Él se quedó dormido y ella aprovechó el momento para tomar estas fotografías que hoy le causan un verdadero dolor de cabeza. Nunca supe que me habían tomado estas fotos. Nunca me imaginé que alguien podía hacer esto y yo no pensé que de verdad alguna persona podría ser capaz de tomarme una foto dormido. Es más, hay una foto que ella me toma a mí solo y todo el mundo puede ver la cara con la que estoy, ni siquiera estoy... O sea, no me di cuenta nunca que alguien podía tomarme una foto de esa manera. Me tomó fotos durmiendo. La verdad no pensé que había gente así. Creo que me confié. No me di cuenta que me di cuenta con un momento ahorita del poder que tiene el programa y la gente que lo es. Somos el programa número uno. Y la conocí que es en septiembre. Yo la conocía. Sí la conozco, por eso me parece que es mal de su parte que haya hecho algo así. Cuando tuviste algo en especial con ella, tuvieron una... No, estás loco, no me ha mantenido nada. Nunca ha pasado nada, de verdad. Ni un solo beso. No ha pasado nada, de verdad. Admite haber aprendido la lección y espera no verse envuelto en más escandaletes, que lo único que consigue es afectar su imagen. Yo soy nuevo en la televisión. No nuevo, pero un año creo que tampoco es una vida. Y sí, estoy aprendiendo poco a poco, con errores, con muchas cosas, que de verdad tienes que saber en quién confiar. Nicola intentó apaciguar el momento, dedicándole tiernas frases a Angie. La banda sonora de su historia se volvió a escuchar en el estudio. Se dieron un fraterno abrazo. Sin embargo, la morena asegura que no hay marcha atrás, porque todo está consumado. Para mí también es complicado saber, o penoso, de que eso no va a seguir adelante. Pero sí me gustaría que todo esto, por lo menos, quede en una amistad. De por sí hay un cariño enorme con Nicola. Siempre lo hemos dicho desde que comencé el programa, con el que más estuve aquí en mi café con él. Triste saber que no se puede llegar a una relación, pero por lo menos es una amistad.